Aunque su participación no estaba asegurada, Donald Trump dio la sorpresa por segunda noche consecutiva este martes, dejándose ver en la Convención Nacional Republicana y lo hizo portando otra vez un parche en su oreja derecha tras resultar herido en el intento de asesinato en su contra el pasado sábado. Ayer fue el turno de los discursos de los exrivales de Donald Trump que subieron al estrado a hacer campaña por Trump como muestra de unidad. Entre ellas estaba Nikki Haley, quien fue la que más tiempo estuvo luchando por la nominación contra el expresidente. También el gobernador de Florida, Ron DeSantis, apoyó al republicano en un discurso centrado en criticar las medidas migratorias de Joe Biden. Aunque la novedad de la convención sigue siendo J.D. Vance, el vicepresidente elegido por Trump, que está por todo el salón de convenciones, desde camisetas con el eslogan Trump-Benz hasta carteles de la campaña. Como esta edición entre los candidatos a vicepresidentes, espera que suba al escenario este miércoles por la noche, justo un día antes de que lo haga Donald Trump para ofrecer su discurso de aceptación a la nominación republicana. Desde Milwaukee, Carolina Valladares, Voz de América. Gracias.